hola a todos daniel sebastián les saluda en esta ocasión les voy a enseñar a usar este aparato este es una máquina es un accesorio para hacer ojales en nuestra máquina de recta máquina recta máquina plana convencional también se puede usar en máquinas caseras pero bueno vayamos a el funcionamiento de esta máquina bueno para instalar es sencillo sacamos primero el prensatela bueno tenemos que sacar este aparato en un próximo vídeo también les enseño cómo se usa este aparato esto nos ayuda bastante para el cambio de prensatela es pequeñito simple pero ayuda bastante quiero que vean este punto vean aquí tenemos este tornillo de acá que ajusta la aguja tenemos que sacar este tornillo de acá sacamos esta planchita también que está acá vean también lo sacamos y lo vamos a cambiar por esta pieza bajo un poco ajustamos como debe ser ahora este otro aparato vean vamos a ponerlo acá ven estos huequitos que viene acá ponemos ahí ahora otro detalle bajamos la aguja y que la aguja no de justo en medio allí ajustamos listo ahora toca poner este este accesorio se pone como un prensatela más no tiene mayor ciencia ni nada vean este agujero que viene acá ahí va el tornillo el tornillo para prensatela va ahí y esta vaca el único detalle ver esa palanquita que viene acá ahí esta palanquita tiene que ir encima de encima de este de acá y le estaba ya pusimos ajustamos bien y ya estuvo listo para funcionar y listo ya lo tenemos instalado vamos a probar aquí tengo un pedazo de tela ponemos ahí y aquí ya no tenemos que mover nada el accesorio este lo hace todo ya solamente a celebramos nada más y listo esto esto limpiamos los hilos y listo así es como se ve nuestro ojal por ambos lados ahora para que se vea mejor para que ustedes lo puedan apreciar lo voy a hacer con hilo color blanco y listo ya le pusieron color blanco ahora probemos cosemos listo a ver ya llegamos ya está nuestro ojal listo para que se vea un poco más bonito le voy a dar otra pasada si ven de esa manera se ve más tupido y se aprecia mucho mejor el ojal y bueno eso es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal darle un me gusta y conmigo hasta un próximo vídeo no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal